¡Hola a todos! ¿Qué tal estáis? Soy Lex y en este vídeo vamos a descargar el carnet socio en Pokémon Diamante Brillante. Han empezado a repartirlo hoy, 1 de abril, por regalo misterioso a través de internet y van a continuar haciéndolo hasta las 8 y 28 de la noche del día 30, o sea, del último día del mes. Venga, le damos a recibir por internet y ahora, aquí tenemos el regalo. Carnet socio. Lo elegimos. Y aquí nos llega. El ansiado carnet socio. Bueno, ya sabéis. He leído en Cereby que se puede descargar hasta las 8 y 28 de la noche del día 30. Así que procurad hacerlo lo antes posible, no sé a qué al final se os pase. Bueno. Con el carnet socio ya sabéis que podéis desbloquear el evento de Darkrai aquí en Ciudad Canal. Ahí en la Taberna Valla. Obviamente, no voy a ponerme a cerrar este vídeo. Tengo pensado hacer los eventos de Seiming, Darkrai y Arceus más adelante. En un episodio en directo. Y a ver si no tardo mucho en ponerme con ello, pero... Para lo de Arceus, pues... Va a haber bastante trabajo. Bueno. La carta Profesor Oak para el evento de Seiming fue repartida del 27 de febrero al 27 de marzo. Con esto podemos desbloquear el evento de Seiming en la ruta 224. Al final de la ruta. Donde la misteriosa roca. Con el carnet socio. Pues el evento de Darkrai en la Taberna Bahía, aquí en Ciudad Canal. Y nos falta la flauta azul con la cual se puede desbloquear el evento de Arceus. Pero... Este regalo... Si bien... Bueno. No sé si llamarlo... Regalo más bien premio. Este objeto... Sí, mejor objeto. La obtención es algo permanente. Vamos a poder hacerlo siempre. No hay un límite de tiempo. Pero no lo vamos a recibir de manera gratuita. Como recibimos la carta Profesor Oak y el carnet socio. Sino que... Nos va a costar. Bueno. La última actualización para Pokémon Diamante Brillante y Perla Reluciente. A la versión 1.3.0. Ha incorporado al juego un método de obtención de la flauta de azul. Pero... Para poder recibir mediante este método la flauta de azul. Necesitamos tener en la misma Nintendo Switch. Y con el mismo usuario. Que la partida de Pokémon Diamante Brillante barra Perla Reluciente en la que queramos hacer esto. Una partida de Leyendas Pokémon Arceus. En la cual hayamos completado todas las encomiendas. Las peticiones normales no hacen falta para esto. Una vez hecho esto. Una vez tengamos la partida de Leyendas Arceus con todas las encomiendas completas. Y... Solo si nos hemos pasado la Liga Pokémon en nuestra partida de Pokémon Diamante Brillante barra Perla Reluciente. Y además hemos desbloqueado ahí la Pokédex Nacional. Para ello hay que hablar con Cerval después de haber al menos avistado a todos los Pokémon de la Pokédex de Sino. Bueno, pues aquí en nuestra habitación, en este punto, encontraremos una Pokéball la cual contiene la flauta de azul. Con este objeto, al llegar a las columnas lanza damos unos pasos. Y el juego nos preguntará si queremos tocar la flauta. Al hacerlo, aparecerán unas escaleras que nos llevarán hasta Arceus. Pero esto solamente pasará si hemos atrapado a Dialga barra Palkia. O sea, no nos vale, por ejemplo, derrotarlo si luego queremos hacer que respawnee pasándonos la Liga Pokémon para luego hacer Shiny Hunt. No. Hasta que no hayamos atrapado a Dialga barra Palkia, según vuestra versión obviamente, el evento de Arceus no se podrá hacer. Así que, si por ejemplo, queréis hacer Shiny Hunt de ese Pokémon y queréis posponerlo, pues... Hasta que no lo hagáis, hasta que no tengáis al Pokémon atrapado, no vais a poder haceros con Arceus. Si lo derrotáis, el juego no os dará la opción de tocar la flauta. Así que, no podéis hacer eso y luego posponer el Shiny Hunt, volviéndoos a pasar la Liga Pokémon para que respawnee. Por gracia o por desgracia. En fin. Por último, bueno, queda bien claro que los eventos... O sea, que el evento de Arceus solamente se puede hacer después de conseguir la Pokédex Nacional. Porque hasta entonces no podemos conseguir la flauta de Azuro. Pues, para los eventos de Seiming y de Darkrai, también necesitamos tener la Pokédex Nacional. Ojo, para los eventos, no para la obtención de estos objetos. La carta Profesor Oak se podía recibir antes de conseguir la Pokédex Nacional. Y el carnet socio, ahora mismo se puede conseguir también sin tener la Pokédex Nacional. Eso sí, hasta que no la tengáis, olvidaos de los eventos de Seiming y Darkrai. Bueno, de hecho, hasta Seiming no podéis llegar sin la Pokédex Nacional. No podéis llegar hasta la ruta 224 sin tenerla. Así que solamente merecía la pena mencionarlo de Darkrai, la verdad. Pero tampoco hace daño hablar de ambos. En fin. Pues, ya sabéis. Hasta el 30 de abril. Hasta, según se revi, las 8 y 28 UTC. Se puede conseguir el carnet socio por regalo misterioso a través de Internet. Y ahora, con la música de Ciudad Canal de fondo, adecuada para el tema del vídeo, voy despidiéndome. Recordaros, como dije en otros vídeos, que Darkrai, Seiming y Arceus no tienen Shiny Lock en este juego. Así que, si queréis hacer Shiny Hunt de cualquiera de ellos, lo podéis hacer sin ningún problema. Aunque yo paso porque el Shiny Hunt no es para mí. No tengo las cualidades necesarias para soportarlo. Bueno, ahora sí que sí, voy despidiendo el vídeo. Espero que os haya gustado y servido. Y hasta la próxima.